Aquí y ahora rueda la pelota y arranca en vivo por Univisión la cadena del Mundial Una edición más del superclásico del fútbol mexicano América frente a Guadalajara, el clásico de mexicanos y extranjeros El partido que alguna vez se conoció En excelentes condiciones a beneficio del espectáculo del buen fútbol Hasta que yo pite dice Mauricio Morales y allá está Entrando en acción por primera vez el aerosol para este partido Los 9 metros con 15 centímetros A cobrar Pavel Pardo Solamente uno en la barrera que en este caso es Xavi Baez Pavel, que a veces infla las pelotas con veneno cuando le salen del botín de la derecha Como ahora que va para el área ¡Gol! ¡Gol! Aquí, aquí, aquí en el Azteca Aquí Baldo Mosquera, el hombre que salta Que se levanta de todos Que salta más que nadie Que si bien es cierto pone la cabeza arriba Puso sobre todo el corazón por delante Están ganando las águilas tempranito 1 a 0 Todavía no te acomodabas al terreno Yo mencionaba, es un gran servicio a pelota detenida Por parte de Pavel Anticipa muy bien a primer palo Mosquera gira la cabeza y la pone Justo al ángulo superior derecho Donde Mitchell no alcanza a llegar Minuto 3, 1 a 0 Muy difícil para Chivas Este empiezo por la forma como va ganando América ¡Gol!